He llegado a la ubicación, estoy en la ubicación donde se encuentran las hienas, voy a avisar a The Division Aquí Comando Pajaruno, reportándose a The Division Aquí The Division Comando Pajaruno, hemos recibido su ubicación, estamos revisando los satélites A ver si no encontramos enemigos cerca, por favor no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video Recibido The Division, procedo a realizar los planes en los que acordamos, voy a entrar a la base de las hienas No se les olvide, por favor, estar pendiente de mi, mandar refuerzos Como segundo objetivo, Comando Pajaruno, no se le olvide mantenerse, con la cabeza agachada van refuerzos en camino Ok, nuevas órdenes recibidas, procedo a cumplir la misión The Division, gracias por la información